Muy buena tarde mi gente, aquí estamos en Veterinaria el Chonchito con este gallino blanco gallo más hermoso y este giro, un gallino giro si ustedes son gallos de estos aquí en Veterinaria el Chonchito se los vendemos aquí tenemos gallos de pelea, 10.000 pollitos a 5.000 estos pollitos son marcados 4 y 3 ¡Gracias! 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 Que tengan muy buena tarde mi gente ya ustedes saben aquí estamos en Veterinaria el Chonchito ¡Gracias! ¡Gracias!